Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Vamos a realizar la liturgia penitencial, más o menos les voy a explicar, y más que explicar, ahí junto con ustedes viviendo este momento. Menudo que nada, los felicito por haberle dicho sí a Movimiento Familiar. Es una aventura maravillosa, un regalo para su vida matrimonial y para su vida conjugal. Es hermoso, yo estoy encantado de lo que es. Viva lo que es, y las bendiciones van a denomarse abundante sobre ustedes, sobre su familia. Bueno, segundo, ustedes han sido invitados, ya les han predicado, les han anunciado todo ese grande amor de Dios. Pero también les han dicho que muchas veces nos alimentamos el amor, porque conocemos, lo tenemos, pero no llega a nosotros, es como una lluvia muy fuerte, muy intensa, pero nosotros como un parámetros gigantesco. No nos toca, no nos toca, no hay que otra agoteta que nos aplica, no estamos en el torrete del amor de Dios por el pecado. Y el pecado, pues es como un muro alto, 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 o como la mala noticia de los maestros. Me metemos. Se dice que como se llamó la obra, y en el primer acto, resulta que el maestro ve un abismo y del otro lado la milla y no puede pasar. Segunda obra, el maestro del monismo Y del otro lado que no puede pasar Y del monismo y del otro lado que no puede pasar Y eso nos pasa a nosotros Con Jesús Estar todo en el amor de Dios Estamos nosotros Pero no hay muerte Hay que trabajar en eso Para con esto, no hay muerte Y la obra se llamó no hay muerte Hay que trabajar en el maestro Pero en el sentido De que el pecado Ronde ese cuento Y muchos de ustedes y yo Hemos vivido esa experiencia Del pecado que nos ha lastimado Y entonces Para que haya ese cuento Dios nos pide dos cosas Si se acuerdan Que Pero que Hoy me llamó la atención Una persona me dijo Que hiciera una oración Saqué mi libro este azul Que trae hoy Con toda la confianza del mundo Hice una oración Hice otra Y cuando ya había terminado La persona dice Señor, ¿qué suceda? Es porque si ya me dije No Ya que estaba como gana Lo que hubiera hecho usted Y me hubiera dado Entonces necesitamos que No Meternos aquí en la cabeza Sino Me refiero a la cabeza Pero Creer Verdaderamente Por ejemplo Hay aquí alguna mujer Que tenga su esposo Que es actuado No, porque no vinieron Pues yo le digo A esa mujer Su esposo va a cambiar Si no creyó No volverá a su pensamiento Se va a cambiar Y si creyó Ay Señor Gracias Porque venimos aquí Es la diferencia El creer Se pone En esa confianza En Dios Pero aquí es donde Dicen en el marcho No van a perdonar La puerta Por su lado Si Que bonito es creer Pero tienes que cambiar Ahí está el problema Tienes que hacer una Conversión de tu vida Un cambio radical Y el cambio No es caminar Hacia cualquier lugar Es caminar Hacia Jesús No es caminar Sin sentido Es ir hacia Jesús Me detengo En este momento Y les pregunto Después de lo que Han vivido En esta tarde Poquito Mucho Más Menos Obligados Por fuerzas Si Porque eso Le sucede Les pregunto ¿Quieren seguir? ¿O de quién Le sigan A los coordinadores Que mejor se van a la casa? El seguir No es perder el tiempo Aquí El seguir es Jesús Yo ya no quiero Estar en el pecado Yo quiero creerte Y yo quiero cambiar Esa es mi pregunta Que les estoy diciendo ¿Quieren seguir? Pues se quieren ir Porque a nadie Se le puede obligar A nadie Se le debe obligar Y es lo que Es el momento De que hagas Un acto de fe No he podido Con mi vida No he podido Con mi matrimonio Pero aquí estoy Y quiero Quiero cambiar Quiero creer Si tienes un poquito De eso Seguimos Si no Está la puerta Me mirando Y yo prefiero Que devuelvan El dinero que pagan Seguimos Ok Pero no seguimos En vano Seguimos a Jesús Y esta actitud Ya penitencial Precisamente Tiene dos elementos Experienciales Vamos a decirlo Para soltar Todo Dejar todo Y entonces Empezar un camino Nuevo Con él Porque no se puede Hacer Si sigo Y Dejo Diez Segundo Frente Si sigo Y me la paso WhatsAppando Con la seque Tres, cuatro horas Al día Cinco, seis O me la paso Haciendo esto No, no, no Le voy a hacer Y voy a hacer Lo que le dijeron ¿Verdad? A veces le dijeron Le están cortando Los soldados Venían con él A México Al lugar A, ¿cómo dice A la tierra A la tierra ¿Qué es lo que era? Bueno Venían aquí Dijeron Son muchos niños No entramos A la batalla En la corte Es que no A la batalla Es que los desarmónicos Pelean O pelean Solo tienen dos opciones Es lo mismo Que hoy le dijeron ¿Qué? Si quieren quedar Nosotros tenemos La opción Que seguirá Jesús O seguirá Jesús Y no hay más Pero lo platicamos Más adelante Vamos a hacer oración Señor Jesús Te damos gracias Esta noche Porque nos permites Estar aquí Te pedimos Esta liturgia Que vamos a venir En respuesta A tu invitación De llenarnos De amor De liberarnos De pecado Y de crecer Nosotros en la fe Pueda ser Esa experiencia De volver a ser felices Nos ponemos en tus manos Escuchamos la palabra Escuchamos la palabra Y Lucas 17 Bajé pues Donde el albaero Estaba haciendo Un trabajo Antón Pero el cántaro Que estaba haciendo Le salió mal Mientras amoldaba la guerra Lo volvió entonces A empezar Transformándolo Como el otro cántaro Cántaro A su gusto Que a ver entonces Me dirigió esta palabra Yo puedo hacer lo mismo contigo Puedo le traer Como el barro En la mano De la pared Así eres tú En mi mano Palabra de Dios Ten piedad de mí Oh Dios En tu voluntad Ten piedad de mí Oh Dios En tu voluntad Por tu gran corazón Borro mi falta Que mi alma Quede limpia De malicia Purifícame De mi pecado Ten piedad de mí Oh Dios En tu voluntad Pues mi falta Yo bien la conozco Y mi pecado Está siempre ante mí Contra ti Contra ti Solo pequé Lo que es malo A tus ojos Yo lo hice Por eso En tu sentencia Tú eres justo No hay reproche En el juicio De tus labios Ten piedad de mí Oh Dios En tu bondad Tú ves Que malo Soy de nacimiento Pecador Desde el seno De mi madre Mas tú Quieres Repitir De corazón Y me enseñas En secreto Lo que es sabio Ten piedad de mí Oh Dios En tu bondad Rocíate con agua Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Haz que sienta otra vez Júbilo y gozo Y que bailen los huesos Que moristes Ten piedad de mí Ten piedad de mí Oh Dios En tu bondad Aparta Tu semblante De mis faltas Borra en mí Todo rastro De malicia Crea en mí Oh Dios Un corazón puro Renueva en mí Interior Un firme espíritu Ten piedad de mí Oh Dios En tu bondad No me rechaces Lejos de tu rostro Ni me retires Tu santo espíritu Dame tu salvación Que regocija Y que un espíritu Nombre Me dé fuerza Ten piedad de mí Oh Dios En tu bondad Aleluya 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 Que el Señor esté con todos ustedes Y con todos los hijos Anuncio del Santo Evangelio según San Luis Gloria a ti Señor Jesús continuó Había un hombre que tenía dos hijos El menor dijo a su padre Dame la parte de la hacienda que le corresponde Y el padre repartió sus bienes entre los dos El hijo menor montó todos sus abeles Y unos días después se fue a un país lejano Allí malgastó su dinero y llevó una vida desordenada Cuando ya había gastado todo Sobrevino en aquella región con una escasez grande Y comenzó a pasar necesidad Fue a buscar trabajo Y se puso al servicio de un habitante del lugar Que lo envió a su campo a cuidar cerdos Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas Que lavan a los cerdos Pero nadie se las da Finalmente recapacitó y se dijo Cuantos asalariados de mi padre Que en el pan de sobra Y yo aquí Me muero peado Tengo que hacer algo Volveré Donde mi padre Le diré Padre He pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco ser mi amado hijo tuyo Trátame como a uno de tus asalariados Se levantó pues y se fue donde su padre Estaba aún lejos cuando su padre no vio y sintió compasión Corrió a echarse a su pueblo y lo besó Entonces el hijo Le habló Padre He pecado contra Dios y ante ti Ya no merezco ser mi amado Hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Rápido Traigan el mejor vestido y pónganse Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies Traigan el pernero gordo y matenlo Comamos y hagamos fiesta Porque este hijo mío estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y comenzamos la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver cuando se acercaba a la casa Oyó la orquesta y el baile Llamó a un muchacho y le preguntó ¿Qué significaba todo aquello? Él y le respondió Tu hermano ha regresado a casa Y tu padre no tomó a tal enfermero gordo Por haberlo recobrado sano y sano El hijo mayor se enojó y no quiso entrar Su padre salió a suplicarle Pero él le contestó Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Y a mí nunca me has dado un carrito Para hacer una fiesta con mis amigos Pero ahora que muere ese hijo tuyo Que se ha gastado tu dinero con prostitutas Haces matar para él El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero había que hacer fiesta y arreglarse Puesto que tu hermano estaba muerto Y abuelto a la vida Estaba perdido Y ha sido en contra Palabra del Señor El hecho de estar haciendo esta liturgia La palabra liturgia significa Que Dios está obrando de una manera muy fuerte Que Dios está actuando en ustedes y en nosotros De una manera muy fuerte El primer rompimiento en esta parábola es La relación de hijo con el padre Padre, tú para mí estás muerto Dame mi herencia No quiero ni tomo Ni necesito ni nada Y el segundo rompimiento es Mi hermano no existe Pero fue de los dos el rompimiento El otro nunca se acordó El llamado hijo pródigo de su hermano Y el otro nunca lo olvidó Como ustedes comprenderán Les digo Porque dice Pero ahora que vuelve Ese hijo tuyo Que se ha gastado No hay dinero con prostituta Nunca ustedes dijeron Ah, tú quieres más a los otros Tú a mí no me haces caso Como a mí se porta mal Y hace esto y aquello Y le das dinero Y yo me porto bien Y no me apoyas Entre otras cosas Entonces el recuerdo Del hermano mayor Sobre el menor Era de odio De coraje De resentimiento Y que se multiplicó Como boca atómica Cuando oyó los cantos La música La orquesta Dice Yo me imagino Que como todos nosotros Pero eso nada Me imagino Él quiso hacerse así Como Mi papá ¿Qué es lo que está? No Es para tu hermano ¡Qué bonito vestido Se lo que haces tu hermano! Cosas así Pero que a vosotros Se nos clavan Y nos hacen saltar Los corajes Los resentimientos Que traemos Y este hermanito No era la excepción Y le hace un recuento Así un estilo matrimonio ¿Verdad? Que son arqueólogos ¿No son arqueólogos Los matrimonios? Miren dice Pero ahora que vuelve Ese hijo tuyo Primero Ese hijo Es nuestro hermano Ese hijo tuyo Que se ha gastado Tu dinero Que me reclamo Gastaste dinero No, pero Dice nada La esposa Cuando compraste Esa cosa Que yo te dije Que no funcionó Y yo te lo decía Y cuando Y cuando Y yo te decía Que no hay quien Quieras Y dice Y se gastó Tu dinero Con prostitutas Espero que no Me diga eso Pero vendemos La papa Tan horrible Tenemos el amor En casa Buscamos Para salvar No se de cual De los dos lados Pero luego Hacemos eso Estamos aquí No para acusar Sino que para decirle Señor Ese camino Me está destruyendo Está destruyendo Mi matrimonio Está destruyendo Y empecé Con el primero No se cree Con lo último Con el coraje El recor El resentimiento El sentirnos Que no valemos Que no somos Importantes Y cosas así Para luego Seguir a pecados Más graves En donde Realmente Hicimos Lo que dijo Menor Malgastar Las bendiciones Del matrimonio Malgastarlas En pleitos Así como Son los mexicanos Si los conocen Pero los novios No los esposos Los novios mexicanos Gastan Un 60% Del tiempo Periándose Un 20% Del tiempo Sin hablarse Y el otro 20 A veces Se la lleva bien Con los malgastarlas No es así Se les ocurre Castigar al esposo Con el premio mayor Si saben cual es No le voy a hablar Por muchos días Si el señor Si ustedes Tienen que castigar Al viejo Castíquenle De todo Y todo el día Y toda la noche Eso es tranquilo No le voy a decir nada Es el premio mayor Que le pueden pegar Y el señor Castiga a la mujer Quitándole El dinero De los niños Menos y menos Pero eso no hacen Ustedes Lo hacen Otro matrimonios El padre Termina Esta palabra Armonizando De nuevo Todo Hijo Primero Le aclara Es que cuando Yo escucho Pues más a la señora Disculpa Pues los señores Yo creo que no Cantan No la ranchera Yo escucho más A las señoras Que dicen Hijo Que he dado La vida Por el fin Sacrificado Y mira Como me pagas Todo el recuento De los daños De mi hombre A famosos Y entonces Le dice Hijo Si no te comiste Un cálito Que tonto Todas las vacas Son que Te las puedes Comer De una droga El problema Es que Hijo Se sentía Asalariado Que feo Que la mujer Se sienta La sirviente Perdón Que feo Que el hombre Se sienta No se que No, no Ustedes están hechos Para ser esposos Para amarse No para Tenerse miedo No para Vivir En la angustia Y sin embargo Nos vamos a acostumbrar Te vamos callando Y que terrible Cuando decide Uno de los dos Que terrible Me callo No abro Y aguanto Porque Esto se confía Y te confía Pero ese silencio Va matando Las bases Del agua No era Las bases Y lo va Y él se calla Y dice Ya no discuto Y ella se calla Y dice Ya no discuto Pero Pero es una violencia En silencio Teniente Fuerte Como esta del hijo Ah me hicieron Fiesta No es para tu hermano Pues no Entro a la fiesta A machoncitos Como caprichosos Entonces le dice Hijo No eres asalariado No eres un trabajador Era para que Vivieras con amor En la casa Y no con el nojo Habría que hacer otro análisis Más allá ¿Por qué? Porque ese viejito Suponemos que era viejito Desde que se fue El hijo menor Se la pasaba Ahí en la casa Triste Sin ganas de comer Sin ganas de nada Y el otro De por si le tenía miedo Y verlo así Pues también Entró en ese ambiente De tristeza Pero el viejito No estaba Nada más triste Tenía una oración Tan fuerte Que pudo resaltar Y hay veces Que los matrimonios Las familias No ahorran Piden Pero piden así como Cuando vamos Y compramos una ficha ¿Cuánto cuesta? 30 50 100 200 Ok Y le meto el código Y ya Y así queremos que sea En la vida De nosotros Pues si ya es esto Y esto ¿Por qué no funciona? No, aquí es 25 Aquí tienes que durar Un día Y dos Y tres Y una semana Y dos Y tres Y un año Y dos Y tres Y una década Y dos Y tres Y una vez Hasta que Dios Y le dice Y le dice Pero había que hacer Fiesta Y alegrarse Puesto que Tú Hermano No es Ese hijo Tu Es tu Hermano A veces así Somos los hermanos Es que tu hijo No, no es que mi Hermano A veces así Actuamos Bien Voy a cambiar Hacer un golpe En toda la jugada Ese hijo Y dice Y Dios Es nuestro padre Que no quiere Que lo tratemos Como asalariado Que no quiere Que le tengamos miedo Como un trabajador Que cumple O que no cumple O uno que hace bien las cosas O otro que está lleno de pecados Ninguno de los dos Lo vería como padre El menor No regresó a la casa Porque dijo Ay mi papá Es mi papá Y ojalá de su hijo No, él dijo Ah Una casa Con una cocina Con una estufa Donde los trabajadores Cocinan un pan Bien rico Porque seguramente El chico Se va a comer En las casas De los trabajadores Su bechita Su chocolate Y allá No podía ponerse Las bellotas Aunque me dio Un cuartito De esos Y todo el pan Que bueno Él no dijo Voy a regresar Porque mi papá Y es lo que les estaba Diciendo a ustedes Fueron invitados ya A tratar de experimentar Ese amor de Dios A rechazar el pecado A creerle A confiar Pero a lo mejor Ustedes no están Todavía volviendo Con Dios Porque son hijos Y él es el papá Todavía no sentimos Y no le decimos Todavía no le decimos Que están De nuestro corazón Sentirnos hijos Somos hijos No somos Asalariados No somos Arribados Somos hijos Me acuerdo Del padre De tu línea Así que era un corte Y vos saludo Como él solo O sea De cada cinco palabras Cuatro son De las dos saludes Y en la misa Está igual Bueno Pero es su cara Y así Dios Trabaja con él Y yo tengo Mi defecto Así el bueno Y el mal Y el feo Ay El bueno no Ahí lo dejamos Y Entonces resulta Que Él Cuando estábamos En un quinar Él estuvo Antes que yo Yo estuve después Y había muchos Retentes De soldados De judiciales ¿Cómo se llaman Estos también De Que a veces El SAT No sé qué Todos los que Con las fronteras Por todo Lado No detenían Cuando íbamos A las comunidades Entonces lo paraban Ahí Y usted ¿En qué trabaja? Pues en el reino En los cielos Y todo esto Todo esto Con sus palabras ¿Verdad? Mi papá Dios O sea Todo es de Dios Espíritu Y todo es Dios No 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 Espérense Lo vamos a decir Con palabras Suaves y bonitas Todo es de Dios Y tú Y yo Somos hijos Y todo Es de nuestro Padre Y de nosotros Es que Él tenía la Conciencia Muy claramente De esa manera Nosotros Debemos tener La misma Conciencia Y los hijos No crean Máramos Y los hijos No alimentan Marranos Ni desean Comerse Los marranos Disculpen la Expresión Ociénico Huejitos Cerdos ¿Qué más es? Cochiboyito ¿Cómo? En inglés ¿Qué es? No Nosotros Somos Para comer Lo mejor De la mesa En la mesa Con toda La elegancia Y lo más Delicioso Lo más rico Y ese Anhelo Del hijo De comer Pan Yo lo Transporto Al anhelo De ustedes Míos De comer Pan De vida Que el pecado No merezca Comer ese pan Que el pecado No merezca Vivir Esa Excelencia Entonces Volvamos A esta Realidad Aquí Lo más Importante Es que tú Reconozcas Primero ¿Qué decir? ¿Qué decir? Lo aceptes Y lo empieces A vivir No vamos A renunciar A todo Porque en él Me creó Para seguir Igual Sino para vivir Como hijos Y los hijos Viven Limpios Y los hijos Viven Amando al padre Y dejándose Amar por el padre Y los hijos Convienen con los demás Como hermanos Cuanto más Como matrimonio Vivir Esa experiencia De amor De respeto Y de todo lo demás En la oración Que vamos a hacer Vamos a raspar Un poquito Los muertos Pero que el señor Si sabe lo que es eso ¿No? ¿No? Así que algo Muy rápido ¿Vale? Rasparlo Muebles Es cuando Te lo digo a ti Pedro Para que me entiendas Máñez La mamá Para el otro Y por eso Se raspar Muebles Sin querer Van para allá Estaba yo pensando Que muchos de nosotros Tenemos problemas Y cuáles son Muchas de esas causas Que nuestro papá Nos abandonó Nos trató mal Hubiera sido Como que nos abandonaron O Nuestra mamá Fue chantajista Y aprendimos Esas malas costumbres O nuestra mamá Este Nos dejó Porque tenía que trabajar Y el niño Y el niño no sabe Que trabaja Y el niño sabe Que no está Me abandona No me quiere Si Todo esto Lo vamos metiendo Y el problema Cuando se casan Es que la pagan Y luego la pagan Los hijos Porque ustedes Por ahí En un tema Que ven No sé si Ya les toco Se les aclara Que los hijos No son nuestra proyección Que son completamente Distintos Pero luego yo Lo que no hice Quiero que el hijo No haga Pobrecito Y va a estudiar Y va a ser ordenado Y va No déjelo ser Uno Déjelo ser otro Tenemos una serie De situaciones Que lastimamos A los que queremos Porque Pues le dimos Todos heridos Todos amoladitos Que en la escuela Me hicieron esto Me pasó esto Aquello otro Que los compañeros Que los vecinos Que no falta El familiar Que me tocó Que me abusó Que me hizo esto Quizás Me echó a perder la vida Y que bronca La sexualidad En el matrimonio Ay Que bueno que dije Esto Porque se me había olvidado Un palabra Muy grande Quiere mucho a su esposa Y quiere mucho a su esposo Nunca le deja Si a usted le abusaron O no le abusaron Eso con el confesor Nada más Porque entonces Cuando esté bien borracho Viene enojada La excepción ¿Qué? Si este Eso es ¿Con qué carácter Es eso? Le da un cuchillo Para Se lo clave Cuando esté enojada Entonces Eso No Y no le está faltando Al respeto Sino está cuidando La Integridad De su persona Y el matrimonio O si hubo una Que le quedara Ahí porque Se resbaló Con una lata ¿Sí? No se le ocurra Ay es que Fíjate que hice esto Quédese Callado Vaya Confiérsese Y no lo vuelva a hacer Pero no Le O sea Ya le lastimó La vida Siendo le infiel Y luego Ahora Le dice Y te ríos Es una bruna Eso El problema Es que esa vida Es bien difícil Desatar Bien difícil Dios todo lo puede hacer Pero pues por eso Nos alejamos De Dios Porque la vida No deja acercarnos Que terrible Cuando llega Una persona De 80 años De 75 años Que cargó Toda su vida Y la otra De 80 y 75 Que cargó Toda su vida Con el rencor Que es lo que era Echar a perder El matrimonio Con eso Pero Sucede Traemos heridas Traemos cosas Estamos lastimados Y estamos Como el hijo menor Pudiendo disfrutar De un amor grande Del padre Pudiendo disfrutar De un ser hijo Si viviera en la casa Y salía a trabajar Nuestro mandaba Una materia de centros No sabía hacer nada Y un hijo del papi Nunca trabajaba Un niño de un orcito Va agraviando No rasgando Y el hijo El otro Pues así como alguien dice Es que yo he tenido Todos los negocios De mi papá Y mis hermanos Y mis hermanas Se llevaron Todo Y me caí con las deudas Para que se le quiten Los meses Nadie lo tenía Como duro Trabajando Así Pero eso genera Resentimientos Es el problema Generar mejores José Luis Martín Descanso Que es un escritor Dice que se metió A su casa A un ladrón No se llevó Gran cosa Se llevó Dos, tres cosas Dice El robo Que más te caló Fue la pérdida De confianza Porque le puse Repas a la casa Dice Lo que se llevó Lo puedo recuperar Lo que compensa Y no la va a recuperar No se puede Es muy difícil Ya me va a quedar Siempre el ser tridumbre Entonces a veces Hacemos cosas Como matrimonios En las que se pierde La confianza Para recuperarla Que difícil Bueno Pero ya les dije Que Dios puede Transformar todo Que Dios puede Cambiar todo Si creemos Si nos convertimos Ese colecto Se necesita Porque si no creemos Si no nos convertimos No lo dejamos Actuar No podemos ser Canales Pareceríamos Como las tuberías De las casas De los cincuentas De los sesentas Todas oxidadas Atornadas Que ya Abre la regalera Y salen Cuatro, cinco gotitas Seis de agua ¿Ok? Porque está toda tapada Así nos tiene El pecado Nosotros No podemos Darnos amor Porque todas Las heridas Y todos Los pecados Nos tienen De ese modo Ya casi terminamos ¿Qué bien? Si Lo único Es algo geográfico Que quiero que ustedes Se acuerden ¿Qué es eso geográfico? Que no Incluye tanto Pero en este caso Sí Dice que Rompe La relación Y se Va lejos 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 Y eso Lo que hacemos Con Dios Como estoy Bajo Como estoy En el pecado Vamos a Mis habilidad Ven tú Si quieres ¿Por qué? Si es que estoy Bajo No voy a acercarme Mejor me mantengo Lejos Para seguir mal Como en una ocasión Que me tocó ver Este Una persona Me dio confesión Yo no le pude Confesar Porque ya Seguía la misa Y después de la misa Así como Vamos Se quedó A confesar No Le quedó Otra semana Y hasta la otra Le va a venir Y vamos Esa interpreté Y lo que No es su febra Pero estaba Ahí confesando Y no se quedó Y dice Me quedó Otra semana Y no No Eso hacemos Vamos lejos Y Pero lo que Ustedes no saben O a lo mejor Si saben Uno de los Santos Padres No sé si San Padres O algún otro Dice que el pecado No me toca No hablar de esto Pero dice que el pecado Es como una flecha Una flecha Que se clava En nuestra piel Si no te la quitas Te molesta Si no te quitas La flecha Empieza A desgarrar Si no te quitas La flecha Termina por infectar Y entonces Arriesgas Tu vida Y por eso Dice Cuando hay pecado Inmediatamente Acobesas Nada más Que hay unos Padresitos Que decían Uno va a ser A ver Yo ya tuve Mi lección Pero no lo voy a hacer Una persona Que cometía Muchos pecados Muchos pecados Me gusta bastante Y me estaba Estos Y que Dios Que me diga Y que perdone Pero un día Estaba de pelos Y es raro Un día Estaba de pelos Y ya para No me cambia Jamás volvió Y entonces Vino el Coscorrón a todo Toño El que perdona Soy yo No tu Ten paciencia Cada vez que diga Te lo vas a perdonar Porque soy yo El que perdona Soy yo El que ponía En la cruz Por ti Así que Por favor Te dejas de Cambiar Como si No hubieras Cambiado Todo Así que Que ustedes Vayan Con lo que vayan ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 ¿No yo? Pero no falta Quien de nosotros No te has arrepentido Vete hasta que te arrepientes ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos Para saber Que esa persona Que caía a la flecha La herida Con esa solución Iba a ser Su conversión Solo Dios sabe Solo Dios Lo sabe Y nosotros No somos Dios Me refiero A los sacerdotes Pero hay otras cosas Que van a denunciar Ustedes Y si ustedes Supieran Lo vamos a denunciar Nada más ¿Qué? ¿Qué? Porque dicen Es que Jugué a la huejita Pero claro Así como de curiosidad Estás Embarrado Hasta las manos Pero Era curiosidad No Yo no estaba bien Lo suficiente Para que cuando Le diste vueltas Tenías Tenías una cárcel Alrededor ¿Sí? De ese pedido Ay padre Qué exageradito No Le va a parar Esa más exageración Te diste las cartas Igual la reja Te diste el café Igual Los caracolitos Igual O sea Todo eso Encarcela Porque es Idolatría En vez de estar Con tu padre De Dios Vas a buscar Otras cosas Pero si el padre Me recomendó Que no le hagas Casi En eso no Pero es que El padre No hay No 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 Te pares en eso Es una de Invocar Espíritus Tremendos Demonios Y cosas De verdad Vamos a explicar Pero es Dejáramos Para buscar Otros caminos Fáciles Y ya Estás endeudado Con un cheque En largo Le puedes poner Todo lo que quieras Yo lo firmé ¿Cómo no? Aquí estuviste A mí no me interesa Si eras concierto No tengo tu cheque firmado Y lo puedo Pobrar cuando quiera Te molesta Tu familia Tus hijos Tu salud Tu economía ¿Me le vas a un cheque? No vemos Las consecuencias Hasta que Y luego Las cobran Luego luego ¿Eh? Y luego muchos Dicen Ay cuando yo estaba Lejos De la iglesia Me iba tan bien Vivíamos tan bien Y ahora que me acerqué Pues claro Que el enemigo decía Aquí a esto Nos mantengo Tranquilitos Y Jesús Toca la puerta De una manera Muy suavecita No des Esa llama Toca cautiva De muchos Todos Con nosotros Estamos solos Que bueno Que vino Me ha metido Para que Estapen los Cielos Y el corazón Y resulta Que entonces Cuando Ya están Con Jesús Nuestro Señor Creciendo En esa amistad Pues el enemigo Empieza a molestarlos Y ustedes Todos Esa es la culpa Dios No Es el enemigo Que como ya que Saliste de su terreno Ahora te molesta Y todavía Engañadito Tú dices Es que Dios No, no Dios te cuidó Mucho antes Te está cuidando Ahora Pero el enemigo Te quiere hacer resistir De estar con Dios Para que vuelvas A su terreno Y vuelve a su terreno Y en otro lado ¿Dónde está? Nada más Que está en ese terreno Yo no quisiera En la eternidad Estar donde van a ir No tengo que decirse Pero así es claro ¿Sí? Que Santa Teresa Sí decía Que tenía miedo De arriesgar Su vida Que quería morirse ya Para irse al cielo Porque si no se moría ya Quién sabe si Fueran meter la pata ¿No lo decía así? Bueno Ya me vi como por otro camino ¿Verdad? Pues no Porque les tengo que decir Que esos caminos Les tenemos que decir Adiós Si los hemos recorrido Y tenemos que renunciar A ellos Y tenemos que renunciar A sus consecuencias No les está gustando Todavía se fue En el que quiere Pero no hay otro camino Fe Y conversión No hay otro Y si quiero Alguien no puedo Creer en ninguna otra cosa Que Suplante A Dios Ni siquiera El dinero Que hace tanta falta Pero ni siquiera Eso ¿Cuánto? ¿Qué hace milagres? No, no hace milagres No es lo que hace milagres Ayuda mucho Ayuda mucho Y Dios No lo regaló Pero para usarlo ¿Sí? No, no Aunque Dios Todo eso Puede Incluso a nosotros Y lo otro Es Que Yo me cuestionaba Mucho Me cuestionaba Mucho Ya me cuestiono Menos ¿Cómo es posible Que alguien Que confundan Todos los días O un seguido Suela De leer Recores En su corazón Tengan Desentimientos Tengan Obes Eso puede Hay algo Que no es tan bien Vamos a renunciar Entonces también A todo odio Pero es que Me llevó A los cuatro años Para el futuro Te vas a perdonar Pero es que Se robó Todo el dinero De la familia Y te vas a perdonar Anda Mejor te voy Si usted lo único Que sufre es Tú Ya te lo robaron Ya te lo quitaron Ya te echaron A perder la vida Para que ahora Tú te lastimas Deja que Dios Cure Salve Transforme Todas tus asequidas ¿Qué es lo que Quiere hacer? No lo puede hacer Mientras tú No renuncies A lo malo A lo pecado Y a todo eso Mientras no me entregues Le estás diciendo Quiero estar aquí Sufrido Quiero estar aquí Lastimando Para que ahora No puedo con esto Te lo entrego Entra Y cambia Y transforma Yo no les puedo Explicar Cómo extendía Grande mi testimonio Y el padre Me lo prohíbe Si con el que me confesé Hace muchos años Me dijo Yo mito Nunca vuelvo a ver Lo que quiero decir Lo que les puedo decir De ese hombre Pecador Dios Me ayudó Para Hacer de mí Un hombre nuevo Y llamarme A una nueva sacerdota Que de hecho Yo pensaba En mis adentros Y decía Ser sacerdote Con toda mi vida De pecado El anterior Con toda mi vida De pecado Ni de chiste Y estaba En unas bancas En una iglesia Que era una bodega Porque la iglesia Va a ser arriba En Santa Mónica De San Agustín Si quieren saber Y En esa iglesia Yo estaba No Ni puedo aspirar A eso No puedo Ser santo Uh Ven como si soy Un pecador De pecado De una vida fea Y llega el padre Y se pone a decir Que San Agustín Era un gran Pecador Era un terrible Pecador Y que las oraciones De su mamá Mónica Fueron tan fuertes Que Agustín Se convirtió A los 30 años De edad Y su conversión Fue tan grande Que lo eligieron Obispo Y como era laico Lo ordenamos A sacerdote Para Poder hacerlo Obispo Y No solo fue Obispo Sino Santificado Dios Podía hacerlo Y me estoy Yendo así Como Muy 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 raro El otro día Tendría la historia De una prostituta Pero no lo tengo Así muy clara Es una santa Se santificó ¿Saben ¿Saben qué le pasó A ella? Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ella en Portugal Se subió a un barco Que iba a la Tierra Santa Iba a la Tierra Santa Y Como ella se subió Sin dinero Tuvo que trabajar Para pagar Su chai Ahí en el barco Con todos los Peregrinos Santos A Tierra Santa ¿Sí? Y Pues Se fue con ellos A Tierra Santa Y dice Debemos creerlo Que se abrazó De la cruz Llegamos Todo el día Grande Y de ahí Se fue a un banasterio Y se dedicó A pagar El resto de su vida Se consagró A la Silla Pero el Señor La liberó De todo su pecado El poder de Dios Es muy grande Habría más testimonios De edad Pero Este Ya me comí Mi tiempo El de los que sigue Y el de los que sigo Entonces Ojalá que esto sirva Para que ustedes Digan Ya no quiero vivir Como un trabajador Como un empleado Como alguien ajeno Sino como un hijo Con mi padre Y para eso Dispuesto a entregar Todo el cobrero que viví Todo el pecado que viví Y todos los sentimientos De odio Mejores y corajos Que pudieran tener Contra una persona Y saben que a veces Lo más difícil De ustedes Es Digo ustedes Porque son los laicos Lo más difícil Es para no cubrar Si son adecuados Están en el coraje Como yo Que el cuerpo Hizo pasar todo esto Eso es muy difícil Para ustedes Y que porque uno No lo saludo Se les queda clavado Ahí Y no hay Un coraje Y me hace No esperas Pero pasa ¿Por qué? Porque es el padre Porque esto Y no me va la boca Ellos deben ser santos Y alegres Y amables Y a veces Andan de gente Pues los matrimonios También deben ser santos Amables y alegres Ahí lo dicen Y otra de las cosas Es el enojo con Dios ¿Sí? ¿Por qué no curaste a mi hijo? ¿Por qué no me ayudaste Con este trabajo? ¿Por qué me quedé en la calle? ¿Por qué no curaste a mi mamá? ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué me dio esto? ¿Por qué ese pariente desgraciado Me hizo esto? ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué esto otro? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No existe No sirves para nada Mucho ojo ¿Cantamos muchachos? No, ustedes sigan sentados Porque ya tenía el oro Ustedes Quizá hay un cante Pero No, ustedes sigan sentados Gloria al Maestro, en su provación, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al rey, rey santo y buscó, gloria al Maestro, en su provación, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al rey, rey santo y buscó, gloria al Maestro, en su provación, digno Maestro, digno de alabanza, santo, santo, gloria y honra a ti. Señor Jesús, gracias por tenernos aquí en este momento, por poder estar en tu presencia. Gracias, porque mi vida está, mi vida lastimada y tú me estás diciendo a través de estas personas, a través de tu palabra, como la primera lectura que escuchamos, que si el alfarero se le echó a perder su olla, su cántaro que estaba haciendo, no volvió de nuevo a trabajar para hacer un buen cántaro. Pero estamos aquí, porque queremos que tú hagas con todas estas predicaciones, con todas estas oraciones, con nuestra fe, una crea, una crea, un barro blando de nosotros y vayas haciendo un nuevo cántaro. Un nuevo cántaro que sea bien hecho, que sienta tu amor, que pueda dar amor, que pueda llenarse, que pueda vaciarse, según se necesite. Y ahorita queremos vaciarnos, para limpiar este cántaro de los terrenos, de los caminos de Satanás. Les pido que se sienten, por favor, que va a ser la hora de la oración. ¿Pueden decir su nombre? ¿Se lo saben? ¿Digan? ¿No se lo saben? ¿Digan cada quien su nombre? Cuando yo diga, yo, ustedes dicen su nombre, yo, porque va a ser muchas veces. Y no solo como el niño que me dice, le digo, ¿por qué están repitiendo el pie de niños? Pues usted lo dice, ¿ya citamos, padre? No, yo nada más les estoy ayudando para que ustedes renuncien a eso. Yo también, de los seres. Y cada cosa que se vaya haciendo la renuncia, le diga yo, es en su nombre, para la que ya está renunciando a todo eso. Pueden mantener sus ojos abiertos, cerrados, o mirando a nuestro Señor, aquí sacramentalmente presente. En nombre de Jesucristo, por su sangre derramada, por sus cinco llagas, por la intercesión de la Virgen María, la Inmaculada que encuestó la cabeza de la serpiente, renuncio, yo, a Satanás, autor de todo humano, de todo pecado, y padre de toda mentira. Yo, renuncio a todo espíritu de impaciencia y de rama, de resentimiento y ofensa, de tensión nerviosa y agresividad, de juicio, de verano y de presunción, de ira y de odio, de chismes, mentira y calumnia. Yo, renuncio a todo espíritu de desánimo y tristeza, de melancolía y soledad, de fracaso y frustración, de desconfianza del amor de Dios y del prójimo, de autorrechazo y autocondenación. Yo, renuncio a todo y cualquier espíritu de miedo, miedo de Dios y de Satanás, miedo de las personas y de los animales y de las cosas, miedo del futuro, de las enfermedades y de las cosas, miedo de la muerte, miedo de las alturas, miedo de la oscuridad, de los accidentes, de asaltos, miedo de perder mi imagen y mi prestigio, miedo de hablar en público y en el dar testimonio de trabajo en que yo, miedo de la pérdida de un familiar y de la condenación eterno. Yo, renuncio a todo espíritu de complejo y autodiedad, de ansiedad, angustia y preocupación, de traumas y enfermedades. Yo, renuncio a todo espíritu de desequilibrio emocional y psíquico, de autodestrucción, a todo espíritu de venganza, a todo deseo de fracaso y muerte de mi hermana, a todo espíritu de injusticia y explotación de la persona humana. Renuncio a todo espíritu de rebeldía contra Dios, contra mi hermano y contra mí mismo, no aceptando mis fraquezas, a todo espíritu de avaricia, apego al dinero, cosas, personas o cargos. Yo, renuncio a todo espíritu de muda, drogas y tabaco, a todo espíritu de alcoholismo, rasveria y sacrilegio, a todo espíritu de sedos y envidia, de pereza e hipogresía, de fingimiento, falsedad y adulación. Yo, renuncio a todo espíritu de palabrotas y chistes, de sexo y lujuria, de masturbación y fornicación, de prostitución y adulterio, de homosexualidad y de desigualismo, de orgía y de cuerda. Yo, renuncio a todo espíritu de autosuficiencia y egoísmo, de maldad, orgullo y estatus, de materialismo, de admisión y poder, de hurto y robo, a todo espíritu de superstición, de falta de fe, de duda y confusión religiosa, de horóscopo, de suerte, escartomancia, control mental, pirámides, meditación trascendental, a todo espíritu de idolatría y falsas religiones, iglesia mesiánica, esoterismo, mazonería, a los sacrosismos. ¿Yo? Antonio, renuncio a todo espíritu de magia negra y rogería, de espiritismo, a todos los espíritus y espíritus guías que invocaron sobre mí, a toda herencia de falsas religiones que traigo a mis antepasadas, renuncio de todo corazón a todo efecto de bautismo, consagración o cruzamiento hecho en mi persona, al espiritismo, a la magia negra, o a otra falsa religión. ¿Yo? Antonio, renuncio a todos los remedios, paces espiritistas, cirugías y tratamientos hechos en centros espiritistas, maldiciones o claras, mal de ojo, que lanzaron sobre mí o mi familia, a todos los objetos supersticiosos que traigo encima, nada más así como dejen los hogares que traemos para la suerte, cosas así. O tengo en mi casa, yo renuncio a toda revista y película pornográfica, a toda literatura, películas, músicas, contrarias a la sana doctrina de la salvación. ¿Yo? Antonio, renuncio a todo espíritu del mundo y a todo modo no cristiano de vivir. ¿Y yo? Antonio, ordeno a todo espíritu humano de quien haya sido liberado, que vaya a los pies de Jesús, para que él lo envíe a la misma, para que Jesús disponga de él. Y yo prohíbo a todo espíritu que me haya dejado, que retorne a mí, para perjudicarme. Gracias Jesús, porque me liberaste. Jesucristo es mi único bueno y Señor. Dios es mi Padre. María es mi madre. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para lo que está hablando. ¿Crees en Dios Padre, todo lo que nos sobra, el cielo y la tierra? Sí. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo del Padre, que murió para salvarte? Sí. ¿Crees que el Espíritu Santo, amor del Padre, y el Hijo amita en tu corazón? Sí. ¿Crees que la Iglesia Católica, el laúdica y la hermandera? Sí. ¿Crees que debemos ayudar preferentemente a los pobres? Sí. ¿Crees que la Palabra de Dios libera, cura, alimenta y perdona a los pecados? Sí. ¿Crees que siendo amor infinito, Dios te oye el infierno? Sí. Sí. ¿Crees que la luz del cielo peor? ¿Crees que cada uno crea su propio infierno cuando libre y conscientemente se aparta de Dios? Sí. ¿Crees que Jesucristo promena el amor libre, las relaciones sexuales y matrimoniales, el aborto, el beneficio y el divorcio? Sí. ¿Crees que todos los males, muertes, enfermedades, guerras, no provienen de Dios, sino del abuso de nuestra libertad? Sí. ¿Crees que todos los males hasta el pecado, cuando nos arrepentimos y lo confesamos, Dios quiere el poder de obtener un bien mayor? Sí. Yo voy a invitar a que acerquen a Jesús, pero hasta después del perdón que vamos a hacer, nos sentamos y hacemos el canto de entrega para disponernos a la siguiente oración. En ese canto, ¿te puedes reflejar tú? Ese canto a mí me dice mucho porque en una ocasión en el tiempo de San Andrés, en la evaluación, 63 jóvenes que estábamos del día de canto, yo tenía dos, tres días de la grupo, dos, tres semanas, y había ocho guitaristas y 63 jóvenes cantando en esa iglesia y el padre, ungido por el Espíritu Santo y a mí también, me tocó el verenco, levántate y come. Yo no sabía muchas cosas, casi nada. Iba con muchos de los agónicos normales, a mí están los funerales, a las bodas de los 15 años y el médico de los que están colocando. Pero el Señor ahí me habló. Ojalá que ustedes decidir que no estar que somos. Tal vez no estás. Ojalá que ustedes decidir que no ir., Nopmamos. Iba camino a mi mar. Muy triste por allí, mi corazón privada, ya no quiero vivir. Siguiendo mi tristeza, oí hablar de ti, Jesús, decía quien me amaba. Ya te has vuelto con él en la cruz. En este momento, a recordar tiempo. Es el tiempo que perdí sin saber de ti. Ya aquí está, mi vida y mi voz, para cantar, para ganar el Señor. Ya aquí está, mi distancia de amar, de vivir, de perdonar. Sí, Señor Jesús, tenemos antes de amar y ser amados. De dar agua y recibir amor. También de perdonar y ser perdonados. Esta es la noche de la liberación. Esta es la noche en que las aletas están rompiendo. El odio, el rencor, el coraje, el resentimiento. Todo esto te lo entregamos, Jesús, porque ha dañado nuestra vida, nuestra salud, nuestra convivencia. Todos esos errores que cometimos en nuestra niñez. Pero antes de la niñez, cuando nuestros padres dijeron, yo no quería un hijo, yo no quería una hija. O cuando me rechazaron, porque sabía que había un parazo y no estaba en las cuentas, no estaba en la programación. Y vivo experimentando ese rechazo, inconsciente. Y creo que los demás me rechazan y no me hacen porque traigo todo eso, Señor Jesús. Yo sé que tú se me aceptaste porque desde el cielo materno nos habías elegido. Y aún antes de crearnos, tú tenías un plan de amor para nosotros. Qué buena noticia. Había alguien que nos amaba. ¿Quién es tú? Había alguien que había decidido morir en la cruz para salvarnos. Y esa aceptación fue buena. Me amabas, me amas, Jesús. Tú si me aceptaste, tú si me querías, tú si tenías un plan para mí. El Padre Celestial tiene una habitación para mí desde antes de que yo naciera. preparada. No permitas que yo siga sintiéndome rechazado para llegar a esta vida. Abandonado, abandonado para llegar a esta vida. No permitas que esos meses de infancia, los primeros meses, por las faltas de atenciones, sigan calando en mí. Por esos primeros años de infancia, o cuando ya rebasaba la niñez, que empezamos a tocarnos por orgullosidad, o que tristemente abrió nuestro cuerpo y rompió nuestra inocencia, lastimó nuestra inocencia y dio nuestra vida. En ese momento no sabíamos qué pasaba, pero cuando fuimos tomando conciencia de la sexualidad, nos dimos cuenta de que habíamos sido abrazados, lastimados, heridos, tocados. No se escapan de hombres, ni mujeres, y lo peor del caso, mi tío, mi hermano, mi papá, mi mamá. ¿Cómo puedo decir que me dañó quien más me dañó? Qué difícil, qué terrible. Y he cargado de eso mucho tiempo. Y en la adolescencia, mis primeras, de hecho mi primera, experiencia sexual. En esa situación en que se dio culpabilidad y tanta cosa, que nos hacía sentirnos socios por haberla venido, por haberla realizada. A quien le contábamos, a quien le platicábamos. Se burlaban de mí. Qué tremendo. Ese dolor que trajo en esa experiencia de sociedad. Que hoy me... Ah, pero yo quiero que sueltes Jesús. Las cadenas, los lazos que amarraron a él. Y luego, después de todo esto, de meses, de años, con la lujuria desenfrenada, película, revista, siga desde antes. Que me incapacita para vivir la relación cuerpo a cuerpo con mi cómico. Porque esas fantasías locas de las revistas y las películas, solo son esas fantasías. No es la realidad. El medio del amor está en el corazón. Y la expresión del amor en la intimidad es de otro modo. Pero recuerdo que lo tengo relacionado. ¿Cómo puedo, si desde mi niñez, mi adolescencia, mis primeras experiencias sexuales, pero tan dolorosos, tan difíciles, traumáticas? Por eso, Jesús, te entregamos ese dolor, ese rencor, ese cuadro, ese resentimiento. Y las enfermedades que vivieron, depresiones, tristezas, insomnios, y más enfermedades que llegaron a los ojos. El sentirnos que no valemos, que no nos sentimos. Y los primeros novios, novias que tuve, que no fueron lo mejor. O tal, mejor fue el único novio o la única novia. Señor, yo me casé para ser feliz, me casé para vivir en la coña y qué terrible. Ha sido mucho sufrimiento, mucho rechazo, muchos pecados. Hemos sido heridos, lastimados en la vida matrimonial. Tonta, tonto, inútil, palabras que lastiman, que vienen, que se quedan clavadas ahí. Y que desgraciadamente nos vamos creyendo. Sin contar que en la escuela, la urna, lo que ahora llaman odio de aquellos tiempos, nos dejó muy heridos, nos dejó muy lastimados. Pero esta noche estamos aquí, Jesús, frente a ti. Pidiéndote que tú recordas toda nuestra historia. Porque te sentimos lejos, sentimos que no estabas, que no actuabas, que no nos protegiste, que no nos cuidaste. Pero no fuiste tú, fue la maldad o la falta de amor, porque no necesariamente los que nos dañaron. Era por maldad, era por falta de amor en muchos de ellos. Y muchas de las cosas que nos hemos equivocado han sido por falta de amor. Y corremos a buscar ese amor en lugares equivocados, con personas equivocadas y en circunstancias equivocadas. Drogas, alcohol, sexo, droga, burtos, mentiras, falsedades, tanta cosa. Tantas situaciones, Jesús. Que lastima nuestra vida y nuestra existencia, porque buscamos en lugares equivocados. Incluso decimos, es que Dios está en todas partes y ahí corremos a lo que no es correcto o nos engaña. Y hemos seguido nuestra vida espiritual acudiendo o buscando otras cosas. Yo os invito, hermanos, a que en este momento ustedes y yo perdonemos a quien nos ha dañado nuestra vida. Y le declaramos el perdón, aunque tenamos dolor, aunque tenamos tristeza, aunque nos haya desgraciado la vida. Declarándoles el perdón y decirles, hoy Cristo me va. Hoy Cristo empieza a curar esas heridas. Hoy el Señor Jesús empieza a hacer de mí una creación nueva. Pero quiero soltar el lastre de novio, del rencor, del resentimiento, suegra, familia política, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, No quiero seguir cargando nada. Quiero amar a Jesús. Quiero amar a mi Padre Dios. Quiero recibir de mi Padre Dios abrazos y besos. Bésame, Padre Dios. Bésame, Jesús. Bésame, Padre mía, mi Padre Santísimo. Y la estructura divina. Mi sexualidad. Mis pensamientos. Y en todas las obsesiones que me han estado aconteciendo. Los deseos suicidas. Los intentos de muerte que nadie sabe. Que otros que sí he compartido. La vida disipada es la sexualidad de las cosas. El desempregno, la pornografía. Quiero entregarme todo eso. No quiero seguir dependiendo de basura. Para seguirme vivo. Quiero que tu amor, Jesús. Quiero que tu amor, Padre bueno, sea el que me haga sentir débil. Y me ha regalado a este esposo. Me ha regalado a este esposo. Ayúdame a amarte y a respetarme. Y a respetarme. A los que no sirvieron con buena, mala o terriba intención. Pero perdonemos. Se quedaron con nuestros bienes. Se quedaron con nuestra sexualidad. Se quedaron con nuestra fama. Se quedaron con muchas cosas. Pero estar enojado, tener odio, rencor, resentimiento. También te lastimas a mí. Así es que te pido que entregues. Que pongas aquí en el altar en estos momentos. Todos tus odios. Para que Jesús los deshaga. Los glorifique. Y pueda cambiar tu corazón. Y tocar tu corazón. Hay una persona, lo decía hace unas semanas. Que ha dañado mucho en tu vida. Y que tú no la perdonas. Esa persona te ha arriesgado. Te ha maltratado. Te ha herido. Esa persona te ha arriesgado.